Hola a todos, aquí Raptor, bienvenidos a otro episodio más de Death Space 2. Este es el quinto episodio, si no me equivoco. Uy, mira, me había dejado ahí. Ah, vale, ya sé lo que me había dejado. Que no podía cogerlo porque tengo el inventario lleno. A ver si encontramos algún sitio. Bueno. Eso es un nuevo bicho, que ahora lo veréis. Bueno, la cosa va a empezar fuerte. Nueva energía, muy bien. Ya pronto encontraremos un sitio donde mejorar las armas. ¡Me cago en la leche! ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver con los sustos, eh. Vamos a recargar y cojo esto. Vale. Nada. Ya siento que a veces sea un poquito oscuro, como os dije. Pero bueno, es que es parte de la ambientación, supongo. No, no será gracia ver todo en oscuro y que no haya sustos. Y de aquí seguro que me sale alguien de aquí. Madre mía. Hola. De hecho, supongo que es una de las gracias, ¿no? El que se vea vestigoso oscuro. Vaya, bueno, vamos a investigar un momento. Que se vea oscuro y yo con la linternita, pues, alumbrar. Bueno, créditos. ¡Uy! Musiquita. Bueno. Vamos a ver qué nos espera. ¡Eh! Bueno. Estos son los críos estos que os he dicho antes. Que son los coca-narices. Que son ciento y la madre, por cierto. Bueno. Quítate, quítate. Pesadilla, por favor. Ya veréis. Si van a matar y todo. No tengo botiquines, ¿o qué? ¡Jolines! ¡Cago la leche! Me acuerdo que esto me costó pasármelo la primera vez que llegué aquí. A ver. ¿Qué tengo? Un botiquín. No tengo recargador. Ah, sí, tengo. Sí. Cargada de estabilización. Pulsa triángulo para usarla al instante o seleccionarla en el inventario. Vale. O sea, tengo que congelarlos, me imagino. La pregunta es, ¿dónde puedo ponerme para que sea más fácil matarlos? Que me van a ganar de todos los lados. A ver. ¿Cómo se nos da esta vez? Bueno, la primera en la frente, oye. La primera en la frente. Venga, mátalo. Muy bien. Ahora hay un grupillo. Los congelamos. No, pero tú también tendrías que estar congelado. Bueno. Ya, ¿qué? Ya verás, ya verás. El canijo ese de los huevos. Muérete, muérete. No sé cuánta vida me queda tampoco. Esperamos. Poquísimo. Enbutiquín por ahí que lo voy a coger al momento. No me... No me... Venga ya. Uno solo. Uno solo había. Bueno, vamos a hacer la típica táctica... No, se ha cerrado. No, se ha cerrado. Pensaba que se podía abrir. No era. No era. La cuestión... Creo que hay que rejuntarlos a todos. Y conseguir congelarlos. Y si consigo acelerar a todos... Pues aún... Aún podemos acelerar. Bueno, ¿me querías dejar de saltar o qué? Ala. Pues yo te hace limpio. Se hace que sí. Bueno, pues va. Pues yo te hace limpio, pues. Alines ya. Hago en la leche. Me lo muerto me ha dejado. Creo que están rastreando nuestras señales. ¿Has conseguido recorzar algo? Yo sí. Los buenos... Los símbolos malos. ¿Cuánto más recorren la suelda? Sigo viendo los símbolos. Todos los símbolos, ¿eh? Mira él. Sigo viendo su cara. Mi asla me ha encontrado. Bueno, si a nosotros se nos va la pinza con nuestra novia, el muchacho este, pues se le va la pinza en general. Bueno, he visto ahí el punto guardado, antes de nada, os enseño un poco, pues eso es lo que podemos vender. Vamos a vender antes de nada, inventario, el conductor de oro, sí, lo de las jabalinas, que no me interesa de momento. Y esto no lo suelo usar yo, pero, en fin, si acaso. Aquí tenemos 28.000 de dinero, pues el rifle podemos cogerlo, sí, ahora veréis lo que es el rifle. Que va muy bien para cosas como esto, pequeñas multitudes. Y un botiquín, por si las... un par de botiquines. Por si acaso. Me tomo uno ahora, de hecho. Venga. Vamos a guardar y... Seguimos ahora, un momento. Después de este pequeño... Fail, de inicio. Voy a guardar aquí, por si acaso. Hay que repetirlo todo o algo. Y bueno. Ah, era el arma eso, que no lo he enseñado todavía. Uy, quita en medio, quita en medio. Este es el rifle. Un rifle, no sé, cargador amplio. Se puede hacer mucho más grande, además. Y a la hora de tratar con... Bichillos pequeños, pues se nota. A ver. ¿Qué nos toca ahora? Próxima parada. No. Vale. ¿Para dónde es? Para allá. Bueno, ya veis. Titan parte 2. Estación Titan. Os lo dejo un poquito, si queréis. No sé, no... No he cuenta tampoco... Podrías haberlo hecho un poco más interesante estas cosas, pero bueno. Bueno, que fisto... Que musicote llevan aquí, tú. Más créditos, muy importante. Que ya pronto nos encontraremos con un nuevo traje, me parece, ¿eh? Un poco nos lo dejo de quedar. No me acuerdo exactamente cada cuánto eran. Tú estás... Muerta, vale. ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo cojo eso? ¿Cómo se cogía eso? Un cucho de mi conductor ahí ahí para venderlo. No me he dejado, ¿qué? Pues debería. No me acuerdo si luego bajaremos por ahí o no, pero... Segundo, ¿eh? A ver si desde aquí lejos... Desde aquí lejos... Ahí está. Vale, pues sí. Nada más, pues sigamos. Más créditos. Eso, ya sabéis que intento... Cada detalle... Cuenta, a la larga. Gestor textual, otro. Bueno, aquí... Este es el registro textual, así que tiene un poco de importancia para lo que vamos a ver ahora mismo. Y es que esto es... Nos adentramos en una zona... En la que están los seguidores de la efigie. Pero bueno, tampoco os voy a decir mucho más. Que es como una especie de secta. O algo así. Humanos que, bueno... Adoran la forma de los necromorfos y esas cosas. Lo que puedes imaginar. Venga, vámonos. Llamarse. Pero no, es hijo, es un segundo y... Y te vas. Vale, ahora bajamos. Deina, creía que me enviabas al sector residencial. Esto parece un centro de reclutamiento de la uniología. ¿Muy bien? Sí. Ahí hay un antiguo punto de acceso de mantenimiento que te llevará por el sistema de eliminación de residuos hasta las torres Cassini. Mantente alerta. Pues eso es lo que habéis visto. Registro textual. Son como las oficinas de la secta, perdón. Que realmente no nos interesa meternos en esta secta porque precisamente son los que siguen a los necromorfos. Pero, en fin. Gracias a nuestra querida compañera. ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo? ¿No? No hay nada. Bueno. Eh, 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 eh. Vale. Eh, me saco el... Fuera, 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 fuera. Me había fijado en que se podía romper eso. ¿Hay más, bichos? Eh. Bueno. ¿Veis? Este es el rifle. Que a la hora de contener... O sea, mucho. Debido a la... Sí. Rápida cadencia que tiene, ¿no? Pues... Y esta que veis aquí a la derecha es la... La munición que utiliza. Uy, no tenía que haber recargado. Por Dios. Bueno. Sí, igual. Vale, nada más. ¿Qué hay por aquí? Que no me he fijado. Nada. Aquí. Créditos. Bueno, mil créditos, tú. Veamos. Otro tulencito de estos. Raro será que no haya un bicho. Ya verás. Tierra. Bueno. Yo, de lo que había sido corto. De hecho, la cortadora... Eh... Uy. Agua en la leche. Ah, se está muerto. Vale, vale, vale. Un eje de plasma. Un eje de plasma. Créditos. Bien, bien, bien. Eh. ¿Qué haces tú? Vale. Si estás viendo esto... Escucha. Usa la cinética para extraer cuchillas de los muertos y volver a lanzárselas. Observa. Observa. Yo sobreviví tres horas con este truco. Lo es. Hay que volver a lanzar. Pronto me habré desangrado. Me ha herido antes. Así que espero que esto te ayude. ¿Quién sí es? Poco tarde. Me cuentas esto, pero bueno. Cuando ya llevo haciéndolo medio... ¿Eh? Ah, vale. Que sí. Que hay aquí. Refle impulsos. Bien. Bueno, esto nos lo dice ahora, pues... Porque si no hubiese usado ninguna cuchilla... Que ya reajo. Estaría ahora mismo sin munición. Uy, a ver. Esta puerta que es pues. ¿Puedo ir por arriba y puedo ir por aquí? Ah, nada. No me interesa. Todavía. No me acuerdo si luego había que volver o no, la verdad. Veamos. Punto de guarda. Bueno. Créditos. Mejoras. Bueno, bueno. Tenemos de todo aquí. Conexión. No voy a desconectar esto. ¿Ya está? Vale. Pues os voy a enseñar un poquito... El tema de las mejoras. No sé. Igual lo enseñé ya. Y no me acuerdo yo. Ah, pues mira. Sí que lo enseñé, hombre. Que sí. Vale. Tenemos cuatro nodos. Bueno, tres para usar. Ya sabéis que hay que dejar uno siempre por si acaso por las puerticas. Bueno, por las puerticas. Euflasio ha salido por ahí. Y vamos a ponerle más recarga. Sí. Sí. Y más velocidad. Bueno, no sé. No me convence mucho eso de la velocidad. Pues sí. Vale. Y no sé cuánto llevamos, pero en fin. Después del fail del comienzo de este capítulo, pues vamos a dejarlo aquí de momento. Menudo fail con las veces que he muerto. Pero en fin, espero eso. Que os esté gustando. Y ya sabéis, si os parecen cortos los capítulos, decidme que los haga más largos. Lo que sea, ¿vale? Y nada. Ya sabéis. Ya sabéis. Dónde nos quedamos. Hemos parado esto. Y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Sed felices.